Esto de MyLin es un milagro. No, un milagro no, es la maquinita de MyCosmetic Surgery. No, la maquinita tampoco. Son las manos maravillosas y milagrosas de los doctores de MyCosmetic Surgery. MyLin es una paciente que ustedes han visto muchas veces porque vino de Cuba a operarse y tenía un vientre inmenso, un vientre péndulo y se veía realmente mal, se veía mucho más gruesa de lo que era en realidad, aunque ha bajado de peso y además estaba incomodísima, molestísima y muy deprimida porque ese vientre péndulo, aparte de que afea la estética, afecta, se hacen unas peladuras muy desagradables durante el calor. Además, no te puedes poner nada porque nada te queda bien. Pero miren a MyLin, ahora hay que verla. ¿Ha pasado cuántos días, MyLin? 15. 15 días nada más. Todavía, por supuesto, está inflamada. Pero mírenle cómo está, mírenle cómo ha cambiado la cara, cómo ha cambiado su cuerpo y, por supuesto, quiero que me diga cómo se siente. Me siento muy bien y muy contenta con el trato y con la clínica en general. Y con tu cuerpo, ¿cómo te sientes cuando te ves en el espejo y ves que te has quitado esa cosa que te colgaba, que era algo realmente impresionante? Sí, es increíble. Es que yo misma miro las fotos de antes y después y no creo que... ¿Y te parece que no eres tú? O sea, ¿te parece que todo el tiempo has tenido ese cuerpo como tienes ahora? No, es que es increíble lo que tenía. Sí, señor. Así mismo. Y como uno no se ve porque... es que no mirándose en el espejo. No, es que además, cuando uno está así, por supuesto, no quiere mirarse al espejo. Pero ahora me imagino que los espejos estén a punto de gastarse. Cuéntame qué te ha dicho tu esposo de esa nueva imagen. Bueno, mi esposo está en Cuba, pero sí, cuando ha visto la foto me dice que estoy muy bella. Y realmente lo estás. Además, estás haciendo una dieta, has bajado de peso. Creo que la faja te hizo sufrir un poquito, pero ya te acostumbraste. Y ahora seguramente no te quieres quitar la faja porque la faja a uno lo hace sentir muy bien. Y además, la actitud en el cuerpo, pues, cambia completamente. Claro. ¿Cuándo te vas para Cuba otra vez? El 9 de julio. El 9 de julio. Así que antes del 9 de julio, vamos a ver, para que ya vea todo el mundo qué se puede hacer, qué transformación puedes tener en tu cuerpo con un Tommy Top. ¿Dónde? Aquí en My Cosmetic Surgery. El número, tú te lo sabes, pero te lo vamos a recordar. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.